Cuando todo se conformaba con el sonido de siempre Con el sonido de siempre Ha llegado a este lugar Porque si de música de banda se trata Estás en el lugar correcto Y emocionate con nosotros 3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulope Gustavo Bustamante Se fusiona en Pa' contagiarte rebeldemente Junior Música compa Bueno mi gente Estamos a punto de que la raza y su norteño Van a dar la presentación del disco En lo que es la jefe de Jeves Aquí en Los Reyes Carnavito, compadre ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Qué esperan? ¿Qué van a hacer arriba del escenario? Vamos a dar todo lo mejor de nosotros Para el público Estamos tierno Pura raza ¿Qué pedo wey? En la plaza de las estrellas wey Nosotros radio estuvimos con gente bien chida Con gente de nivel Con artistas muy buenos Esperemos que nos apoyen ¿Qué pedo ahorita? Vamos a hacer un rollo ahorita Vamos a hacer un despampaño A ver cómo se pone Que me ponga divertido Como solo y la raza nos van a hacer wey Como solo y la raza nos van a hacer wey Carnalito compadre ¿Cómo has estado wey? ¿Qué pedo compadre? Como le platico a todos los miembros del grupo wey ¿Qué onda wey? ¿Qué esperan ahorita hacer? Ya sabemos que la raza es un punto de desmadre Con mi canal y soy Edgar ¿Qué van a hacer wey? ¿Tú qué sientes ahorita en este pedo? Bueno, vamos a prestar el disco La verdad estamos bien emocionados Muchísimamente Proveo de la presentación Esperábamos No esperábamos tanta gente de la ciudad Como siempre Desgastarnos Y entregarlo a los amigos Oye Marcos no es el padrino wey Es que tenemos a Marcos no es el padrino del grupo Y ya en unos momentos También estará por aquí En el escenario Con los otros también Como la raza solamente lo sabe hacer wey Compadre ¿Cómo estás wey? ¿Qué pedo wey? ¿Qué sientes wey? Al estar ahorita presentado aquí Una alegría muy grande Después del cuadrado Es lo que queremos Queremos de Dios Ver más arriba La bata va hasta el fondo wey O sea Va hasta arriba La tinta raza Que es lo que queremos Ver como la tumba Te sientes ya Ya te sientes importante wey No, 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 no No, no, no No, no Pero te sientes poca madre no Que la gente se presente A escucharlos wey Y más que nada Como le he comentado aquí a mi compa Marcos no es el padrino wey Un gran honor Poca madre El pinche galán de galanes Este es el que le hace la competencia Algar Si no es que yo creo que es este wey El pinche guapo de la raza y son orteño Bata Compadre ¿Vas a bailar a padre? Así como siempre Muchas gracias a Por seguirnos Desde hace rato La mesa de las estrellas Ahorita aquí en el jefe de la mesa Y muy emocionados Y al cielo en el escenario Ya va para arriba wey Que verga se siente no Chingón Siente chingón Ahorita que toques con Marcos wey Ah chingón Y le andas del honor wey Que van a hacer Otro compadrazo Poca madre Ahora si que otra vez Van al escenario Y hagan la siguiente Poca madre Poca madre Verga Ahí estamos Pues bueno Algunos de los miembros De la raza y son orteño banda Ya están arriba A punto de subir al escenario Así que vamos a seguirnos Para esto Es solamente Para bandeando.com.mx Lo mejor de la música de banda El pentejo Que está haciendo la luz así Es el pinche guillen Así que bueno Vámonos con la razita Miren a mi carnal Está feliz Está saludando A todos los del grupo Es la presentación Del disco De la raza y son orteño banda Así que Vamos a echarle huevos Con este compadra Porque el Edgar es un tipazo Así que Ahí vamos para allá Ahí nos vamos Ahí nos vamos Lintísimo el compadra El Edgar Ya a punto De tener Vean Los pinches Anda impresionante Anda vestido como De gala el güey Es que es la presentación De su disco Los últimos detalles Ya para hacer presencia Aquí en los ejes Lo veo Jefe de GVS No lo esperaba nadie Es un tipazo Este compadra Lo van a checar En el escenario Solamente por bandeando.com.mx Lo mejor de la música De banda Por internet Ahí se va Esta es la raza Es un orteño banda Poca Madre Los tipos Poca Madre Arriba Arriba La mujer Con la linda Guapo De la pinche raza El otro compadrito De otro compadrito No, pinche grupazo Una agrupación Poca Madre Que va Al cien Al cien Estamos a punto De iniciar el evento Con la raza De los que ellos van a En su presentación Así que Nos dejamos En el escenario No, pinche grupazo De los que ellos van a Arriba 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres que vinieron? ¡Sorceritas! La viola o la luz para nosotros esta noche está presentando esta nueva producción de Sudáfrica. Queremos agradecer a la gente que se tomó el tiempo y acompañarnos esta noche. ¡Y arriba a los borrachos! Y quiero que levanten la mano todas las periodistas que vinieron a Sorceras. ¡Arriba a las mujeres! Los niños de hoy vienen siempre en la raza y con los dueños alta. La neta no tenemos aquí para darles esto. Acaban de hacer las veces que vinieron acompañarnos. Muchas gracias. ¡Dios nos bendiga! ¡Y aquí nos arrancamos desde la raza! ¡Y sus dueños alta turma! ¡Y aquí nos arrancamos desde la raza! ¡Y aquí nos arrancamos desde la raza! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!